¿Dónde? ¡Está el gas! ¡Entre tus rusas nalgas! ¡No puedes lastimarme, pedazo de mierda! Vamos, capitán. Puedes hacerlo mejor. ¿Crees que me olvidé de tu rostro S.A.S.? ¿Y tú, sargento? ¡Oye, mantente firme, sargento! ¡Dispárala, hijo de puta! Tenemos que quebrar a este maldito. Vamos a... ¿Nicolai, el paquete? Lo traen ahora, capitán. Ok. Ve a dónde está Nicolai por el paquete y tráelo. ¿Ah? Sargento Garrick, el paquete está atrás. ¡Por favor, déjanos ir! Son fichas... ¡No sabemos nada! ...para negociar. Quizás el carnicero cambie su forma de pensar. Mamá, ¿qué pasa? ¡Por favor, no lastimen a mi hijo! ¡Haremos lo que quieras! ¡Tengo miedo, mami! Eres mi muchachito valiente. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde vamos, mami? Iremos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa. ¿Sí? Estaré atento para cuando ceda. Déjanos ir. Iremos a casa y no diremos nada. Llévalos adentro. Por favor, déjanos ir. Lo que haces es imperdonable. ¡Somos personas inocentes! ¡Exijo saber por qué estamos aquí! ¡Kyle, no tienes que hacer esto! ¿Quieres o no? Me quedo, señor. Bien. ¡Dáselos a Llego! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! Osa. ¡Amun! ¡Papá! ¡Te hicieron daño, hijo mío! ¡Miradlo con ellos, hijo de puta! ¿No querías ser libre? Lo eres. ¡Mira lo que hiciste! ¡Tu hijo está aquí! ¡Tu propio hijo! Él no tiene problemas con dañar a los niños, ¿verdad, Kyle? Ninguno. ¡Cállate! ¿Qué hiciste? ¡Te dije que alejaras esto de nosotros! Capitán, debo irme. Puedes hacerlo. ¡Tómalo! ¿Qué nos van a hacer? ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oye! ¡Qué demonios! Tú tiraste del gatillo, no yo. Ten por seguro que no dejaría que apuntara un arma cargada adentro, a menos que fuera necesario. Ahora. Por última vez, ¿dónde está el gas? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Escucha! ¡Está bien, escuchen! ¡Teatro Karetka! ¡Miete! ¡No, es verdad! ¡El gas está ahí! ¡En el teatro Karetka! ¡Te lo juro! ¿Dónde está Javier? ¿El nuevo? Es demasiado tarde para detenerlo. Encuentra el gas. Salva a algunos rusos.